Anónima. Justicia. Basta de impunidad. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las Papas Saltillo te ofrece. Papas, boneless, dedos de queso y aros de cebolla. Acompáñanos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las Papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza 5.280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. Por las niñas y los niños, seguimos adelante. En Coahuila, a pesar de la contingencia, continuamos apoyando la educación y concluimos el ciclo escolar con éxito. Entregamos más de 540 mil paquetes de útiles, más de 4 millones de libros de texto y uniformes y zapatos a estudiantes de comunidades rurales. Vamos a seguirle echando ganas. Por la entrega y dedicación de todos. Fuerte. Coahuila es. Desde hace dos años, nos comprometimos a desarrollar una televisión diferente. Con un respaldo periodístico e informativo serio y veraz. Con el respaldo informativo que usted se merece. Tomando en cuenta lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Nos comprometimos con nuestra comunidad a respetarla, a atenderla y a ayudarla en sus problemas. Siempre, un paso adelante. Dos años en que todos nosotros reafirmamos nuestra vocación de servicio con Saltillo. Porque la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Y aquí, amamos hacer televisión. Despierta. Despierta. Gracias por tu preferencia. Telesaltillo. Dos años de hacer televisión diferente. Sabemos que este 2020 ha sido un año difícil, pero el futuro será mucho mejor si anteponemos una sonrisa. Navidad, 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 quédate en casa. Porque solo así, si cuidas tu salud, regalarás amor a toda tu familia. Navidad, navidad, quédate en casa. Navidad, navidad, quédate en casa. Con mucha salud, con mucha salud y con mucho amor, vendrá un año mejor y estaremos juntos. Telesaltillo te desea una feliz Navidad. Quédate en casa hasta Navidad. DM Control presenta. Enseguida, despega con Chuchuy. A través de Telesaltillo por Canal 10.1 de Televisión Abierta. Canal 10 de Easy y Total Play. Canal 53 del sistema E-Cable. Nos respaldan 40 años de experiencia periodística de nuestro titular Jesús Jiménez. Buenos días Saltillo, buenos días Coahuila. Miércoles 23 de diciembre del 2020. Vamos a entrar de lleno a los temas del día. Mata el COVID a un coahuilense por hora. Solo en lo que va de diciembre han muerto ya 697 personas a causa del virus. 177 de ellas aquí en Saltillo. Por favor, cuídese mucho. Mueren 598 personas y surgen 12,511 nuevos contagios en todo el país en las últimas 24 horas. Por favor, use el cubrebocas. Asesinan y encobijan en piedras negras al médico saltillense Francisco Farías Dávila, especialista de la clínica hospital número 11 del Seguro Social en aquella frontera. Roban de nuevo en la sede de la diócesis de Saltillo. Los zampones se llevaron documentación y estados de cuenta. Detienen policías municipales por una riña callejera al defraudador Pedro Abram Vázquez Yáñez de la financiera Vázquez Capital. No habrá paro de fin de año en la General Motors Ramos Arispe. Suspenden las vacaciones para responder a nuevos pedidos del sector de exportación. Y van a trabajar a tope. Solo descansarán los días 25 de diciembre y 1 de enero. Ganan los Tigres el título que les faltaba. La CONCACHAMPIONS al vencer 2 por 1 a Los Ángeles FC y van al Mundial de Clubes. Todo esto y más se lo tendremos la próxima hora y media. Quédese con nosotros. Vamos a iniciar con Janet Morales, la autoridad en el tiempo, para que nos diga qué nos depara el clima para este miércoles. ¡Gracias! Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias a todas las personas que ya nos están viendo en el 10.1 de Televisión Abierta, Canal 10 de Easy, Canal 10 de Total Play, Canal 53 del Sistema EY. También, por supuesto, a la gente que nos sigue a través de redes sociales, en el Facebook de Telesaltillo, de Zócalo Saltillo, de Zócalo Monclova. Gracias por su preferencia. Y gracias también a toda la gente que nos envía diariamente sus mensajes, sus fotos, sus videos, sus preguntas, sus cuestionamientos, a nuestro centro de mensajes 844-11010, que ya está abierto en este momento para toda la interacción que quiera usted mantener con nosotros. Gracias de todo corazón. Y bueno, vamos a iniciar con un recorrido por las diferentes ciudades del Estado a través de los periódicos, la portada de los periódicos Zócalo, porque en Coahuila no se lee el periódico, se lee Zócalo. Y vamos a iniciar con Zócalo Saltillo, su portada de este día. La nota principal, no habrá paro de fin de año en General Motors. Un llamado también a la sección deportes, levanta Tigres, la Conca Champions. Mata el COVID-19 a un coahuilense cada hora. Por favor, cuídese usted mucho. Zócalo Monclova, le pierden miedo a morir del COVID-19. También un espectacular llamado donde se da cuenta del triunfo de los Tigres la noche de ayer. Zócalo, Piedras Negras, asesinan y encobijan a médico del Seguro Social. En la parte superior, un llamado de una hazaña más de Lionel Messi. Zócalo, Ciudad Acuña, es la misma nota de portada de este día, acompañada de diferentes hechos de aquella frontera. Regresamos a la región sureste de Coahuila con calibre 57. La noticia de balazo. Y bueno, pues la nota principal habla del robo que sufrió la diócesis de Saltillo en sus oficinas. Y en la parte superior, una volcadura sumamente aparatosa ocurrida ayer aquí en Saltillo, en uno de los principales bulevares. Por supuesto, en calibre 57 no puede faltar, como todos los días, la chica del día. El COVID-19 está matando a un coahuilense por hora. Por favor, cuídese usted mucho. Y esto se desprende de la información que está proporcionando diariamente la Secretaría de Salud del Estado. Nos indica que en las últimas 24 horas se presentaron en Coahuila 31 fallecimientos, con los cuales nuestra entidad llega a 697 muertos solo en lo que va del mes de diciembre, para un promedio de 30 decesos al día a causa del virus, lo que nos refleja que están falleciendo 1.2 coahuilenses por hora a causa de la pandemia. De los decesos reportados este martes por la Secretaría de Salud del Estado, se registraron 11 en Torreón, 9 en Saltillo, 3 en San Pedro de las Colonias, 2 en Ciudad Musquis, 2 en Morelos y 1 en cada uno de los municipios de Ciudad Acuña, Francisco I. Madero, Matamoros y Monclova. Los nueve fallecidos en Saltillo son cuatro señoras de 88, 80, 72 y 68 años, cinco hombres de 67, 66, 64, 61 y 28 años, respectivamente. Todos de casos ya reportados, según indica el comunicado diario de las autoridades de salud, que arroja un total de 177 fallecidos en esta capital en los primeros 22 días del mes. En su reporte diario, la Secretaría de Salud del Estado indicó que son 223 nuevos contagios en toda la entidad en las últimas 24 horas, de los cuales se presentaron 43 en Saltillo, 41 en Torreón, 23 en Piedras Negras, 18 en San Juan de Sabinas y 16 en Ciudad Acuña. El resto repartido en 15 municipios más. El Estado presenta al momento 1,802 casos activos y los cinco municipios con mayor problema son Saltillo con 432, Torreón 328, Monclova 238, Piedras Negras 130 y Cuatro Ciénegas con 63 casos. Mientras que las ciudades con mayor número de hospitalizados son Torreón con 239, Saltillo 168, Monclova 81, San Juan de Sabinas 44, Piedras Negras 36, Ciudad Acuña 16 y Sabinas con una persona internada en áreas COVID. A nivel nacional, con los 598 muertos del día de ayer, Bueno, pues nuestro país ya superó los 119 mil muertos a causa del COVID-19. Con los 598 pacientes COVID fallecidos en las últimas 24 horas, México superó los 119 mil muertos a causa de la pandemia que sigue causando estragos en todo el país y que, en lugar de detenerse, está cobrando más fuerza porque tan solo en el último día surgieron 12.511 nuevos contagios. De tal manera, al corte del martes, México registra 119 mil 495 fallecidos, de acuerdo con cifras oficiales, mientras que el número de contagios por este patógeno suman ya a 1 millón 338 mil 426 casos, según se desprende de la información proporcionada por la Secretaría de Salud Federal en la conferencia vespertina del recuento de los daños. También el martes, en la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el primer lote de vacunas contra el COVID-19 llegará el miércoles al mediodía. Se confirma que ya se recogió en la planta de Pfizer en Bélgica el primer lote. Llega a México el día de hoy. Se va a recibir 1 millón 417 mil 659 dosis. El próximo embarque será el martes. A Pfizer se le han comprado 34.4 millones de dosis, indicó el canciller durante la conferencia matutina presidencial. Además, a los laboratorios británicos AstraZeneca se le comprarán 77.4 millones que serán envasados en México. Está en espera de que el proyecto reciba la autorización europea de emergencia a finales de enero del próximo año. Con información de Jesús Jiménez y de Agencias, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. En días pasados se había clausurado una farmacia donde se estaban realizando pruebas COVID. Esto porque no reunían los estándares necesarios para este tipo de funciones. Pero ya cumplieron con los protocolos y ya se reanudaron las pruebas y ya están las filas nuevamente de ciudadanos que van a realizarse este examen. Tras la clausura de al menos tres consultorios adyacentes de las farmacias de la Oro en Coahuila, donde se comenzaron a realizar las pruebas de antígenos para detectar el COVID-19, estos nuevamente comenzaron a operar. Durante este día, se pudo observar largas filas a las afueras de la sucursal ubicada en Venustiano Carranza y Chiapas, donde personas de todas las edades esperaban su turno para practicarse la prueba que cuesta alrededor de los 300 pesos. Fue el pasado 7 de diciembre cuando las autoridades de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario clausuraron tres establecimientos, dos en Torreón y uno en Saltillo, al detectar varias irregularidades tras una revisión, entre las cuales estaban que el personal no contaba con el equipo de protección adecuado, la falta de higienización en las instalaciones y la ausencia de un archivo clínico de quienes acudían a la prueba de detección para el virus del SARS-CoV-2. Con imágenes de Miguel Muñoz, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez. Bueno, el día de ayer le informamos de un paciente que escapó del Seguro Social a bordo de un taxi y se salió del hospital porque lo iban a internar en el área COVID. Bueno, él ya fue ubicado, se encuentra aislado en su domicilio, pero no hay delito que perseguir desde el momento en que no se ha presentado ninguna denuncia. El hombre contagiado con el COVID-19, que huyó de la clínica 1 del Seguro Social, ya fue ubicado por personal del hospital. Se encuentra en su domicilio, donde está recibiendo atención médica. De acuerdo con personal de la clínica, el hombre fue diagnosticado con sospecha de contagio del nuevo coronavirus al ingresar al área de urgencias. La tarde de este lunes se confirmó el contagio. Al tener conocimiento de la noticia, decidió huir del hospital. El personal médico de inmediato se comunicó con los familiares del paciente y les notificaron el riesgo que representaba que anduviera en la calle. Los familiares respondieron que el señor ya se encontraba en su domicilio y en aislamiento. Su estado de salud es estable. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado informó que hasta el momento no se ha recibido denuncia relacionada con el caso, por lo que no pueden actuar de manera oficiosa. Señalaron que el único delito que se puede configurar es el de peligro de contagio, pero tendría que ir la persona afectada a levantar la denuncia correspondiente para que se abra una carpeta de investigación al respecto. Para Telezócalo, Luis Durón. Bien, pues ayer las plazas comerciales, el centro de la ciudad y las diferentes áreas donde hay negocios, bueno, pues mostraron una gran cantidad de personas y mucha gente no se está cuidando. Hay que salir a hacer las compras una sola persona por familia y de manera responsable, responsable, guardando distancia, usando el cubrebocas y utilizando el gel antibacterial. De nueva cuenta, ciudadanos abarrotaron dos de las principales plazas comerciales de la localidad, haciendo largas filas para acceder a las tiendas. Lo anterior fue constatado en un recorrido por la ciudad a menos de 48 horas de que se celebre la Nochebuena y la Navidad. Por este motivo, el subcomité técnico COVID-19 Región Sureste advirtió que continuarán las supervisiones dentro de los centros comerciales y sitios públicos, con el apoyo de los vigilantes de la salud, para constatar que se apliquen las medidas sanitarias ya establecidas. Sin embargo, se pudo apreciar que la desobediencia social impera en las calles de la capital, pues niños, adultos mayores y la ausencia de la sana distancia son una constante al exterior de los centros comerciales. Aunado a esto, el tráfico vehicular se ha visto incrementado, pese a que el llamado sigue siendo quedarse en casa. Cabe destacar que al corte del mediodía del reporte de casos COVID-19 en la entidad, Saltillo se colocaba como el municipio con más contagios activos de SARS-CoV-2, contabilizando 432. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós. Y bueno, pues las autoridades están haciendo un llamado a la gente para que tenga mucha conciencia, mucha prudencia y que sigan las instrucciones y las indicaciones de la Secretaría de Salud para no propagar más el virus. Ante el mar de gente que sigue en aumento en el centro de la ciudad, el alcalde Manolo Jiménez Salinas hizo un llamado a la corresponsabilidad de los saltillenses y evitar concentraciones. Hemos estado trabajando en diferentes operativos, se intensificaron, se intensificó la presencia de los vigilantes de la salud, pero como lo hemos dicho en un principio, aquí lo que tiene que prevalecer es la corresponsabilidad, o sea, que el millón de saltillas seamos responsables, que nos cuidemos para cuidar a nuestra familia y por ende cuidar al prójimo. Saltillo en los nueve meses de la contingencia se ha comportado en su gran mayoría muy bien, se ha atendido las indicaciones sanitarias. Consideró que en este año no se cerrará alguna calle para que los peatones anden libremente por debajo de las banquetas. Más que cerrar, estamos con filtros sanitarios, estamos con los vigilantes de la salud, estamos siendo muy estrictos, estamos siendo muy estrictos con las medidas y con los negocios. Así se mantendrán reforzados los operativos de seguridad y sanitarios en el corazón de la ciudad a la espera que las vísperas de Navidad sean menos multitudinarias que en años anteriores. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, nos vamos a ir a un corte, pero antes hay que ver el cartón de Mendoza, la caricatura política de todos los días en Palacio Rosa, la columna del Marqués en las páginas de Zócalo, ni en pintura, se llama el cartón del día de hoy. ¿Cuál alianza con el PRI? No nos podemos ver, dice el dirigente del PAN en Coahuila, Jesús de León Tello, perfectamente captado por el pincel artístico del profesor Mendoza. Vámonos a un corte y enseguida regresamos. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo Canal 10.1, Televisión Abierta y Enici Canal 10. Nuevo inicio, llegó el momento de acercarte a Guane. Obtén 50% de descuento en todas las mensualidades de tu primer semestre en bachillerato o carrera presencial. Contáctanos, 800-822-GUANE. Consulta restricciones, válido hasta el 31 de enero de 2021. Guane, experiencia que transforma. Esta Navidad con tu familia y con todos tus amigos, ven a disfrutar, ¡qué rico! Dos platillos de las brasas, las posadas y tus fiestas, el mejor ambiente, lo tenemos aquí. Porque aquí no conoces las brasas, no conoces al fin. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. Uno, envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. Dos, cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. Tres, sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Para un lechón, no hay mejor opción que Casa 22. Recibe el año nuevo con nuestros excelentes paquetes. Lechón al ataúd 3550, Marranito al ataúd 1950. Todos nuestros paquetes van acompañados de deliciosos complementos. Recibimos tus pedidos hasta el 30 de diciembre o hasta agotar existencias. Servicio a domicilio o recoge en sucursal. WhatsApp 844-160-1001. Casa 22. La Navidad comenzó en el corazón de Dios, pero solo se completa cuando llega al corazón del hombre. La Navidad es un tiempo de gracia, de perdón, generosidad y alegría. Ocasiona en que los hombres y mujeres debemos estar de acuerdo en abrir libremente nuestros corazones. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mejor deseo. Recordemos que siempre es tiempo de renovar y vivir con felicidad, con amor y armonía. La familia Plomex les agradece su apoyo un año más. Un año que ha sido difícil y ha dejado enseñanzas para todos. Todos los que colaboramos en Plomex les deseamos un 2021 lleno de bendiciones, alegrías, pero sobre todo salud. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. En la Notaría 102 del licenciado Fernando Martínez Garza, te asesoramos en cualquiera de tus trámites. Donaciones, testamentos, juicios sucesorios extrajudiciales, aclaración de escrituras, cancelación de hipoteca y compraventa. No dudes en llamarnos. Te ofrecemos una solución a tus problemas. Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. Regresamos. Despega con Chuchuy en Telesaltillo, canal 10.1, en Televisión Abierta y en Easy, canal 10. Es una lamentable noticia. Un médico saltillense que trabajaba en la clínica hospital número 11, en Piedras Negras, Coahuila, fue encontrado sin vida en su departamento. Se trata de Francisco Javier Farías Dávila, médico especialista de la clínica 11 del IMSS, en aquella frontera. Fue encontrado encobijado y con múltiples heridas provocadas por arma blanca. Esto en la vivienda que habitaba en la zona centro de Piedras Negras. Según la información facilitada por las autoridades, el especialista arribó a Piedras Negras, contratado en el año de 2016, como parte de la búsqueda de médicos realizada por el entonces alcalde, Fernando Purón Johnston. El médico Farías fue hallado dentro de su domicilio en la calle Terán 105, casi esquina con Cuauhtémoc, donde rentaba un apartamento. Según se dio a conocer, el médico tenía varios días de no presentarse a trabajar, lo que despertó sospechas entre sus compañeros, por lo que requirieron a la Fiscalía General del Estado para revisar la vivienda donde fue encontrado sin vida. Ya se realizan las indagatorias correspondientes. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Un segundo robo en pocos días fue reportado en la sede de la diócesis de Saltillo. De nuevo se llevaron documentación y dejaron un verdadero desorden al interior de esas oficinas. La diócesis de Saltillo sufrió otro robo, el segundo en menos de un mes, pues esta vez sujetos ingresaron a la oficina del obispo emérito Fray Raúl Vera López en las mismas instalaciones de Hidalgo Sur 166 en el Obispado, aunque en otro edificio informó el equipo de comunicación de la misma. El hallazgo fue hecho por el canciller de la diócesis, Antonio Ramos, quien al llegar al lugar se percató de que varias oficinas estaban abiertas. Y los objetos y papeles de las mismas estaban revueltos, sin que faltase algo de valor, pues en realidad no hay cosas valiosas ahí, comentó personal del Obispado. Por lo que la denuncia que será interpuesta por el ecónomo de la diócesis es por allanamiento. Fuentes cercanas al caso afirmaron que la manera en perpetrar el hecho, en el que se presume no se llevaron ni siquiera documentos importantes, parece más bien para enviar un mensaje de intimidación, por lo que ahora los empleados temen quedarse solos en las oficinas. Fue el pasado 9 de diciembre cuando se registró un primer robo en el que sí se confirmó que se llevaron los estados financieros de la diócesis, así como papelería con los datos de liquidación de los siete trabajadores despedidos en los últimos días de la curia diosesana. El obispo emérito, quien funge como administrador apostólico, señaló que colaborarán en toda la investigación con las autoridades de la Fiscalía del Estado, con imágenes de Antonio Marínez, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. Siete de la mañana con 26 minutos y mire, ayer se detuvo a una persona, pues se encontraba en una riña y es que se trataba del estafador Abram Vázquez Yañez. Él se ostentaba como propietario y director de una financiera que había defraudado a mucha gente. La bronca, el problema que hubo ayer es con una persona defraudada y se hicieron a los golpes y lo detuvieron. Diversas víctimas de Pedro Abram Vázquez Yañez se presentaron ante Telezócalo desde el mes de noviembre para dar a conocer que desde el 2019 existen más de 20 denuncias ante la Fiscalía General del Estado en su contra por fraudes por más de 20 millones de pesos realizados por medio de una financiera fantasma de nombre Bascapital. Luego de esas denuncias públicas, más víctimas se presentaron a este medio para señalarlo también por el robo de diversos vehículos en Saltillo y Monclova para luego venderlos en lotes de Nuevo León. Todo lo anterior sin que las autoridades de la Fiscalía General del Estado hayan girado orden de aprehensión en su contra por no dar con su paradero. Sin embargo, el destino se los puso en charola de plata, pues la tarde de lunes Pedro Abram se topó con una de sus víctimas en vía pública, comenzó a insultarlo y después iniciaron los golpes amenazando de muerte a su víctima, motivo por el que llamaron a las autoridades. De inmediato llegaron elementos de la Policía Municipal de Saltillo quienes lo detuvieron. Según la Comisión de Seguridad Pública Municipal, este martes permanecía detenido en los separos por haber golpeado a ciudadanos, disturbios en vía pública y amenazas de muerte, por lo que estaba en espera de que se ratificara la denuncia. Ante esto, las diversas víctimas hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado para que procedan a detenerlo por los diferentes delitos por los que se está denunciando, pues ahora está localizable. Lo anterior, ante el temor de que vuelva a salir libre, pues las víctimas fueron informadas por el Ministerio Público que no tiene ninguna carpeta de investigación lista para judicializar los más de 20 casos. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. Bueno, pues el llamado es a todas las personas que fueron defraudadas por este sujeto para que se presenten cuanto antes a interponer su denuncia en la Fiscalía General del Estado, porque de lo contrario va a salir libre y después para volverlo a localizar va a ser un verdadero problema o puede huir y no se va a ser responsable de todo lo que defraudó. Coches, dinero en efectivo, propiedades, bueno, vaya usted y presente su denuncia. Ayer hubo una aparatosa volcadura en uno de los bulevares aquí en la ciudad. Veamos de qué se trata. Cuando circulaba sobre periférico Luis Echeverría, un hombre perdió el control de su vehículo y acabó volcando aparatosamente, generando lesiones menores en varios miembros de su familia que lo acompañaban. Los hechos ocurrieron al mediodía de este martes, sobre el carril de circulación hacia el sur, justo en el cruce con Manuel Pérez Treviño, donde el conductor identificado como Ricardo de 51 años perdió el control de su camioneta. El vehículo Ford Escape se impactó primero contra las ballenas de concreto y posteriormente volcó, quedando lesionado el conductor y su esposa, así como su hija y nieta, que sufrieron heridas superficiales con los vidrios rotos de las ventanas. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el abanderamiento correspondiente, mientras paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los lesionados, a quienes no fue necesario trasladarlos a un hospital. Finalmente, con ayuda de una grúa, el vehículo fue retirado del lugar y remolcado a un corralón, donde esperará a que su dueño reclame su propiedad después de saldar las multas correspondientes. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Son las 7 de la mañana con 30 minutos y bueno, si usted está sospechoso, si usted tiene sospecha de que puede estar contagiado de COVID-19 y quiere estar seguro, bueno, pues hay pruebas rápidas de COVID-19 a domicilio autorizadas por la COFEPRIS. No te expongas, agenda tu cita con dos horas de anticipación. Toma de sangre capilar 650 pesos y prueba de hisopo nasofaringeo 1,900 pesos. Precios masiva. La efectividad es de 93 y 97 por ciento respectivamente. ¿Qué tienes que hacer? Envía un mensaje de WhatsApp al 844-606-7301. Bueno, recuerda, es solo, solo mediante mensaje. En dos horas pueden estar atendiéndote en tu casa sin ningún, sin ningún problema. Son las 7 de la mañana ya con 31 minutos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy. Telesaltillo, canal 10.1, televisión abierta y en ICI, canal 10. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, esos. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... ...que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos. Y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa. E impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021. Tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021 contamos todas. Contamos todos. INE En el Gobierno Municipal de Ramos Arispe, estamos chambeando para ti. Rehabilitamos 40 plazas públicas y canchas deportivas para las familias de Ramos. Además, recarpeteamos 40 mil metros cuadrados en avenidas de distintos sectores. Espacios recreativos de primera y calles dignas para los ramosarispenses. Con la chamba de todos, Ramos es más. Y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Cómo se van a encontrar las condiciones para estos próximos cinco días? Bueno, se espera que alcancemos temperatura entre 12 a 17 para jueves y viernes, mínima de 2 a 6. El sábado y el domingo se recupera bastante el terrómetro entre 22 a 24, mínima de 7. Y el lunes 24 con mínima de 9. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Dame precauciones y abríguese bien si es que tiene que salir durante estos próximos días. Continuamos con más El Otro Lado del Estudio. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Al momento, 11 grados la temperatura aquí en la capital de Coahuila. Y bueno, pues en medio de tan malas noticias por esta pandemia y todo lo que afecta a nuestro país, los aficionados a los tigres están de plácemes porque al fin conquistaron el título de la Conca Champions. De eso nos va a hablar Gerardo Arancibia en su sección de deportes. Ya está listo, Gerardo. No, el detalle es que no hayan ganado los tigres, el detalle es que nuestro productor está insoportable, no puede ser. Pero bueno, ya después de cuatro perdidas, digo de tres perdidas, pues tenía que llegar la buena, ¿verdad? Y luego contra un equipo de la MLS y luego remontarle a un solo partido. Bueno, tiene sus detalles el título de los felinos universitarios. Amigos aficionados, sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles. Y es que los tigres de León de Nuevo León tuvieron que disputar su quinta final internacional. Recordemos que el Libertadores también cuenta como final internacional perdida. Y ahora por fin, por fin saldaron una deuda pendiente tras conquistar el título de la CONCACAF Liga de Campeones. Luego de derrotar al poderosísimo LFC, dos goles por uno. Fue Diego Rossi al 61 quien se encargó de abrir el marcador con un remate bastante ortodoxo que terminó por sorprender a Nahuel Guzmán. Mientras que al 72 hubo Ayala con este remate de cabeza ante la colaboración del defensa. Vean además cómo ataca la pelota. Así de malitos son los defensores de la Major League Soccer. Fue hasta el 84 cuando vino el de siempre, André Piez-Gignac, a poner el tanto del título que envía a los tigres al Mundial de Clubes en Catar del 1 al 11 de febrero del 2021. Veremos a Gignac contra Lewandowski. Veremos tigres contra el Bayern de Munchen. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Felicidades a los tigres que por fin saldaron su deuda y mantuvieron la hegemonía de los equipos mexicanos quienes desde el 2006 no se bajan de la primera posición de la CONCACAF Liga de Campeones. Felicidades a los tigres ahora representar a la región en el Mundial de Clubes. Vamos a cambiar de deporte y nos vamos por supuesto al diamante. Y es que se confirmó que a pesar del alza de contagios al nuevo coronavirus, la serie del Caribe se mantiene vigente en el Mazatlán, en el Estadio Teodoro Mariscal de los Venados. E impresionantemente será con público en el estadio. Se habla de un aforo del 45%, es decir, 7200 espectadores por partido en una serie del Caribe que arranca del 31 de enero a y terminará el próximo 6 de febrero. Así lo confirmó Juan Francisco Pueyo Herrera, comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, quien mencionó que existen las condiciones para poder albergar el clásico invernal caribeño en Mazatlán, Sinaloa. 45% de aforo, 7200 espectadores, mencionando que en la Liga Mexicana del Pacífico hay algunos inmuebles que han batallado y bastante por albergar público en sus diferentes inmuebles. Ahí está entonces, a esperar la serie del Caribe y ver quién será el representante de México en el clásico caribeño. Y en busca precisamente de ese representante nos vamos a la Liga Mexicana del Pacífico, que ya está cada vez más cerca de entrar a su recta final. Y el de ayer se vivió una jornada bastante extensa con algunos compromisos que se realizaron en doble cartelera. Sultanes de Monterrey se llevó los dos partidos ante los charros de Jalisco, primero 4 por 3 y después 3 carreras por 2. Por su parte, los yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 9 carreras por 2 a los venados de Mazatlán. Duelo donde el saltillense Daniel Sánchez entró de emergente y se fue de 1 nada. Los Águilas de Mexicali y los Tomateros de Culiacán dividieron triunfos. Primero los Caballeros Águila le pegaron a la novena guinda 4 carreras por 3, mientras que Culiacán derrotó a Mexicali 3 carreras por 1. En los dos juegos, Fabricio Macías tuvo una tarde complicada. Se fue de 6 nada el jugador saltillense. Finalmente, los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 8 por 7 a los Mayos de Navajoa y los Cañeros de los Mochis le pegaron 3 carreras por 0 a los Algodoneros de Guasave. Y finalizamos la información deportiva con lo que es el arranque de la temporada de 2020-2021 de la NBA. Regresó el básquetbol profesional de los Estados Unidos y los Lakers de Los Ángeles sufrieron una dolorosa derrota. Le apoyaron la corona al campeón. Cayeron 116 a 109 ante los Clippers de Los Ángeles con una gran actuación de Paul George, quien completó 33 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias por su parte. Los Nets de Brooklyn vencieron 125 a 99 a los Warriors de Golden State con una brillante actuación de Kyrie Irving, quien fue el líder anotador de Brooklyn, con 26 puntos aunado a 4 rebotes y 4 asistencias. Regresó la NBA. Hace algunas semanas veíamos a los Lakers campeones en la burbuja de Orlando. Ahora se vuelven a encender las duelas de la NBA. Hasta aquí los deportes. Regresamos al centro del estudio con mi compañero Chuchuí Jiménez, que nos tiene más detalles aquí en Despega con Chuchuí. Que tengan un excelente día. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Nos vamos a las calles de la ciudad. Nuestro compañero Saúl Garza nos tiene un reporte. Adelante, Saúl. ¿Qué tal, Chuchuí? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde las afueras de las instalaciones del CRIT Coahuila. Y es que en la última reunión que tuvo el subcomité técnico regional COVID-19, pues se dio a conocer que luego de que se implementara el CRIT Coahuila como centro de recuperación COVID, pues se han atendido a cerca de 381 pacientes COVID, de los cuales el 88% ha sido dado de alta de manera satisfactoria. Es decir, 337 pacientes se han recuperado de forma satisfactoria. Esto, como te repito, pues luego de que la pandemia detuviera las operaciones de rehabilitación de los cientos de niños que aquí se atendían, pues se facilitaron estas instalaciones para poder atender pacientes en recuperación, lo cual ha sido muy útil, según dieron a conocer las autoridades del subcomité técnico regional COVID-19. Te comento, pues únicamente para hacer memoria, fue el 5 de agosto que se habilitó como centro de recuperación y desde esa fecha hasta la actualidad, bueno, pues se han atendido esta cantidad de pacientes. Este centro cuenta con al menos 50 camas COVID, todas ellas hasta el momento al parecer están ocupadas, sin embargo, bueno, pues cuentan con concentradores de oxígeno y personal médico capacitado para la atención de estos pacientes. Entonces, fue una buena intervención por parte de la autoridad, pues de este total de 381, el 88% ha sido dado de alta de forma satisfactoria, Chuchuí. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias, Saúl, por tu reporte. Muy preciso, muy oportuno y qué importante labor está prestando el CRIT Coahuila colaborando para enfrentar el COVID-19. Imagínese todos los pacientes que ha atendido a lo largo de esta pandemia. Si los hospitales están saturados, imagínese con todos los pacientes que atendió el CRIT, cómo estarían los hospitales y que sigue atendiendo. Gracias, Saúl, por tu reporte. Buenos días. Gracias, Saúl, pendiente Chuchuí, que tengas un excelente día y agradecer a Kevin Carranza por sus imágenes. Gracias, Saúl. Y bien, tenemos mensajes y yo quiero agradecer a todas las personas que nos están enviando todos sus reportes. Mire, uno con la terminación 90 dice, Buen día, en la calle Beca, Ranza y Santa María de la Colonia Ampliación Progreso, hay muchos perros callejeros, se le echan encima a la gente. Esto ya se ha reportado a control canino y no han atendido. Otro mensaje dice, saludos, señor Chuchuí, y bendiciones para usted y para todo el equipo. Atentamente, Goretti Treviño, del fraccionamiento Jardines Plaza. Gracias, Goretti. Otro mensaje para reportar a la luminaria 02070 en Avenida Mitología y Esfinge. Tenemos cuatro meses reportando y no la atienden, está fuera de servicio. Otro mensaje dice, quisiera comentarles que tengo familia que se dedica al comercio y sus locales están en el Mercado Nuevo Saltillo, en donde al fin ya no se permiten entrar niños, pero esto ha disminuido la afluencia de gente y las ventas bajaron hasta en un 50%. Hay gente que se molesta porque no la dejan entrar con niños, pero debemos ser conscientes de que hay personas de la tercera edad trabajando en esos establecimientos y para los cuales es su único ingreso de recursos. Entonces, pues este es un llamado para que la gente sea consciente, que no se enoje, pero que no dejen de ir a hacer sus compras porque los comerciantes requieren esos ingresos. La gente está cansada, la gente que está en los hospitales está cansada ya de tanto trabajo y tienen, por supuesto, miedo y estrés, pero también hay que pensar, hay que pensar en los comerciantes para los cuales es su único ingreso. Ese es el mensaje que nos están enviando. Gracias por todos ellos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con una interesante entrevista. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y Enici, Canal 10. 2020, año en el que apreciamos la importancia de estar presentes, en el que la distancia nos hizo estar más juntos y nos enseñó que los tiempos difíciles son más fáciles apoyándonos entre todos. WANI te desea felices fiestas y próspero año nuevo. Esperamos vernos pronto. WANI, experiencia que transforma. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Esta Navidad con tu familia y con todos tus amigos. Ven a disfrutar. ¡Qué rico! Los platillos de las brasas, las cosadas y tus fiestas. El mejor ambiente lo tenemos aquí. Porque aquí no conoces las brasas, no conoces al fin. Atención. Aunque el COVID-19 sigue presente, también hay que cuidarnos de otras enfermedades. Por eso, ante el dengue, limpia. Descachariza tu hogar. No acumules basura ni objetos arrumbados. No dejes destapadas botellas o contenedores donde pueda acumularse el agua. Después de la lluvia, elimina los charcos de tu banqueta. Así, evitas la propagación del mosquito transmisor. Ante el COVID-19 y el dengue, limpia. Estado de Coahuila. En Casa 22, queremos que disfrutes tu evento con nuestros paquetes hechos a la medida. Pavo relleno. Pierna mechada. Brisque adorneado lentamente. Lasaña boloñesa. Chiles hojaldrados. Todos los paquetes incluyen deliciosos complementos. Paquetes para noviembre y diciembre a partir de 5 personas. Informes y pedidos al 844-160-1001. Casa 22. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. Emprendedor. ¿Tienes una marca para tu producto o servicio? ¿Sabes que debes asegurarte de que esté protegida para evitar problemas legales? Tú enfoca tu energía en las ventas y nosotros nos encargamos de formalizar tu negocio. En Intangent, contamos con más de 9 años de experiencia apoyando a emprendedores para hacer crecer sus negocios. Somos expertos en trámites de protección y gestión de marcas. Además, contamos con asesoría en innovación y desarrollo de negocios. ¿Qué no te gane en tu marca? Llama ahora y recibe asesoría sin compromiso al 811-652-5724. Atención. El riesgo de contagio de COVID-19 no ha pasado. México se encuentra en la fase más delicada de la pandemia. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio. Evita sanciones. Lávate las manos antes de colocártelo. Cubre completamente boca y nariz. No lo toques mientras lo traes puesto. No lo compartas con nadie más. No debes usarlo en el cuello ni en la cabeza. Desechalo correctamente y si es de tela, lávalo constantemente. Sociedad y gobierno somos corresponsables en esta etapa de la reactivación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo, Canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy, Canal 10. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Y bueno, tenemos buenas noticias para la región sureste de Coahuila. La General Motors no va a ser el paro navideño que tenía programado. Como cada año que paran dos semanas y que a los trabajadores se les paga con vacaciones para mandarlos a descansar y realizar labores de mantenimiento. Afortunadamente hay mucho trabajo, hay muchos pedidos y no va a haber paro. Para responder a nuevos pedidos del mercado de exportación, el complejo Ramos Arispe de General Motors dio marcha atrás al paro de dos semanas que ya tenía programado para Navidad y Año Nuevo y que contemplaba aproximadamente 6.000 trabajadores de todas las plantas, por lo que dejarán para después las vacaciones. Fuentes empresariales informaron a la sección negocios que la instrucción fue trabajar de forma normal, descansando solo los festivos de ley 25 de diciembre y 1 de enero. El resto de la temporada van a laborar de manera normal para responder a la demanda, tanto de camionetas como de motores. Datos confirmados por fuentes sindicales. La planta Ensamble, con toda su fuerza laboral de 3.250 trabajadores, seguirá trabajando en la producción de las camionetas SUV, de las líneas Blazer y Equinox, mientras que la planta Motores Generación 5 mantendrá la producción de los motores 6 y 8 cilindros para cubrir la demanda de la planta Ensamble Camionetas del Complejo Silao. Transmisiones, con sus 500 trabajadores, también mantendrá actividades normales y solo la planta Motores CCS, 3 cilindros, sí tuvo la oportunidad de brindar vacaciones a sus 400 trabajadores y está inactiva desde el pasado 21 de diciembre al 4 de enero. Este cambio de plan es obligado por la demanda de producto en el mercado de exportación. Seguramente también obligó a dar marcha atrás a las numerosas empresas proveedoras y prestadoras de servicios para el sector automotriz, que contemplaba que obligaría a parar a aproximadamente 25.000 trabajadores de esta durante dos semanas. Con información de Jesús Jiménez para Telesaltillo, Mirna Cepeda. Y bien, pues sobre ese tema tenemos con nosotros al licenciado Tereso Medina Ramírez. Él es secretario general del sindicato, bueno, secretario general de la CTM aquí en Coahuila y secretario general del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz, de Autopartes y Metalmecánica. Y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Jesús, el gusto es mío, me da mucho gusto verte, saludarte, saludar aquí a todo el equipo de Telesaltillo. Y bueno, debo empezar por pedirte que le hagas llegar un saludo a nuestro gran amigo don Francisco Juariste. Muchas gracias, muchas gracias, con todo gusto. Son muy buenas noticias que General Motors no pare en Navidad y en Año Nuevo. Hay pedidos. Muy buenas noticias, Jesús. Sabemos los que estamos ahorita platicando, incluso aquí en esta importante estación de televisión. Y que sabemos que hace muchos años, unos 10 años, General Motors venía parando cada fin de año. Eran por lo menos 15 días. Los últimos 15 días del año. En esos 15 días los trabajadores descansaban y con ello también el resto de las autopartes. Entonces, alrededor de unos 25 a 30 mil trabajadores se iban a un paro técnico que le nombraban y que ahora, como tú lo señalas, son muy buenas noticias porque eso quiere decir que el mercado está repuntando. Que hay confianza en la economía norteamericana, por ejemplo, porque no debemos olvidar que lo que nuestros trabajadores producen, lo que ellos crean y fabrican, que es los motores y el ensamble de las UBs, que le nombran. De las seis UBs. De las seis UBs, son para Estados Unidos. El 80% de lo que producen se va para exportación. Y en ese sentido, Estados Unidos está demandando del mercado más producto y en esa parte también trae como necesidad los trabajadores que no van a parar de elaborar. Y claro que son buenas noticias porque sabemos que este año no estuvo de lo mejor que pudimos haber. No, fue un año muy complicado. Fue un año muy complicado, la pandemia aún sigue y en este caso la mayor prioridad de los sindicatos fue salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores y sus familias y ese tema sigue siendo permanente. Este repunte que se da en los pedidos del extranjero, bueno, sobre todo del mercado norteamericano, obedece a que en Estados Unidos al ganar Biden la elección, la gente recuperó la confianza y ya está de nuevo aplicando sus gastos, ya está de nuevo comprando vehículos. Por supuesto, generó confianza en el público, en los norteamericanos, el cambio de partido en el gobierno y Biden creo que va a hacer un buen papel, va a fortalecer la relación comercial del T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá y va a crear confianza en las inversiones y los capitales, tanto mexicanos como norteamericanos y canadienses, independientemente del origen de cada uno de los países que se encuentren. Cuando hay este tipo de redinamismo en una planta como GM, en un complejo como General Motors, los trabajadores le entran con mucho entusiasmo porque saben que cuando hay más producción hay mejores utilidades para mayo del año entrante y sobre todo pues este año que habían parado durante varias semanas cada una de las plantas, pues los trabajadores estaban pensando que no iban a recibir lo mismo de utilidades y por eso ahorita que les avisan, saben que no hay vacaciones, hay que trabajar, le entran con más ganas. Buena noticia, buena noticia para los trabajadores porque están entusiasmados en poder trabajar, no olvidemos que la pandemia nos trajo un paro técnico, el peor de la historia, desde el mes de marzo, casi a mitad de marzo, abril, mayo y junio, entonces ciertamente cuando hay una noticia de esta naturaleza, los trabajadores, las familias, pues nos da mucho gusto para poder lograr pues tener un ingreso y junto con el ingreso ciertamente generar una utilidad para el próximo año. Pero déjame decirte otra buena noticia, cuando se reactiva la economía automotriz que aquí en nuestra región, podemos decir que el 80% también de la economía depende del sector automotriz, tanto de trabajos directos o indirectos. Y cuando hablo de indirectos, ayer por la tarde me estaban comentando los sindicatos que tienen los contratos colectivos de las empresas de electrodomésticos, de artículos del hogar, que también van a trabajar, es decir, la economía se está reactivando porque una activa a la otra, los electrodomésticos también no van a parar, entonces el motor económico de nuestra región hoy va a cerrar el año con trabajo y lo va a abrir con más trabajo. ¿Estamos hablando de Mave, de Whirlpool? Mave, Whirlpool, Palicer y otras empresas más que están dentro del tema del artículo del hogar y electrodomésticos. No, imagínate también la respuesta en el sector comercio, pues se va a notar bastante. Entonces eso significa que hay poder de compra, eso significa que hay flujo, que hay recursos que ciertamente van a impactar hasta los comercios y los negocios. Yo, por mi trabajo, tengo amigos en todos lados y con tristeza te puedo decir que hace algunos diciembres, cuando la economía se contrajo, fui a visitar a uno de ellos y me dice, mira, si comparamos las ventas de este diciembre con las ventas del diciembre pasado, hoy no he atendido más que a ocho o diez clientes. Eso da tristeza porque finalmente lo que deseamos es que a nuestra región le vaya bien y cuando se reactiva el sector automotriz, este reactiva a las demás. Y aparte de eso, los recursos que se generan en los salarios de todas estas semanas y de este periodo vacacional que sí se va a trabajar, pues se van a reflejar en la cuesta de enero y va a ser menos pesada para todo el sector comercio y servicios aquí en la región. Sí, por eso hablo de que en este tema de Una Buena Noticia siempre hablábamos en otras ocasiones de que teníamos que parar por las necesidades de mercado, porque teníamos que reactivar de alguna manera las plataformas, los procesos, capacitar a la gente. Es decir, buscábamos la manera de que de alguna forma ciertos trabajadores tuvieran chamba, tuvieran trabajo. Pero hoy, en esta buena noticia, nos va bien a todos. Le va bien a la región, le va bien a la comunidad y le va bien porque hay flujo y hay poder de compra hasta el sector comercio. Son excelentes noticias. Es una cadena. Ojalá sigan así estas noticias. Todos somos cadenas de valor, Jesús. Licenciado, este 2020 fue un año muy difícil, hubo cierre de empresas, hubo reducción de personal, de plantillas en muchas industrias, en muchas empresas. ¿Cuál es el balance de la CTM estatal? Aún con todo el problema que vivimos en este año 2020, en donde hubo principalmente el problema de la pandemia y con eso la contracción de empresas, la contracción de empleos, no hubo manera de salir adelante. Yo te puedo decir que si hacemos un nivel comparativo, a nuestra región le fue, de alguna manera, si no de lo mejor que quisimos, no le fue mal. Y no le fue mal porque se conservaron los empleos. De alguna manera, el gobernador lo ha anunciado y en este sentido le expreso a él un reconocimiento, porque valientemente supo conducir y dirigir a los empresarios, a la sociedad, al sector público, encabezando estrategias para combatir la pandemia y que también tuviéramos todos la responsabilidad, cada uno en su rol, para que la economía no parara. Y en ese sentido, pues creo que a Coahuila le está yendo muy bien, porque además se están generando nuevos empleos, la demanda está generándose más crecimiento en la región y eso también es buena noticia. Te puedo decir, vuelvo al mismo tema, un dato, Whirlpool, por ejemplo. Whirlpool va a crecer. Whirlpool está programado para ocupar otras 500 fuentes de empleo más. Mave va a crecer también. Los electrodomésticos, los artículos del hogar van a crecer. ¿Por qué? Porque va a crecer la economía del sector automotriz y porque esto somos cadenas de valor. Si le va mal a una, le va mal al que sigue. Y aquí creo que en esta región y de Coahuila nos va a ir bien a todos, porque hay un tema también muy importante. El gobernador no solamente ha apoyado una región, ha logrado que todo el estado de Coahuila, ahí está la comarca lagunera en los datos, de la industria, digamos, china, japonesa, que ha convertido a Coahuila en un clúster, en un gran clúster automotriz. Y nuestros trabajadores, vuelvo a reconocerlo, se convierten en el mejor capital humano que tiene Coahuila para poder despuntar en la economía nacional e internacional. Son nuestra gran fortaleza. Ahí están los premios J.D. Power que acaba de obtener GM por la calidad de las camionetas Blazer y Equinox. Y también hay que decirlo, de FSA, también se llevaron un J.D. Power con la RAM, los compañeros que trabajan en las empresas de derramadero, que también son setemistas. Por supuesto, por supuesto, y por eso reitero yo a mi reconocimiento a todos mis compañeros trabajadores, que son ellos que con su destreza, con su habilidad, con su compromiso y su inteligencia, hacen posible que los productos finales, como las camionetas que tú señalas, como los automóviles, se presenten en el mundo con la mejor calidad, tan es así que son reconocidos por instituciones internacionales. Con marca de la casa. Con el sindicalismo responsable que se usa. Finalmente, licenciado Tereso Medina, ¿veremos a Tereso Medina en la boleta electoral del 2021? Pues mira, yo no te puedo decir que no ni que sí. Si el partido al que pertenezco, que es el Partido Revolucionario Institucional, piensa que para que en el futuro logremos participar en algún espacio político electoral a nivel federal, sin duda, yo estaré en disposición de lo que mi partido señale y diga. Hoy más que lo que se requiere... Lo único que te digo es que se requiere hacer contrapeso, se requiere llevar a la Cámara de Diputados, porque hoy se están viendo grandes temas en las Cámaras de Diputados y Senadores, como es el tema del outsourcing, por ejemplo, Jesús, como es el tema del salario mínimo, como es el tema de las pensiones, como son muchos temas que tienen que ver con la clase trabajadora y con el país. Y en ese sentido, nosotros, como sector laboral, tenemos que asegurar una voz en la Cámara de Diputados para estos temas. Y además, lo que te iba a decir, se requiere gente con experiencia legislativa. Tú has sido diputado federal, has sido senador y se requiere precisamente en este momento esa experiencia para sacar adelante los temas que señalas. Y en su momento tuve el privilegio de conducir la Comisión Laboral de la Cámara de Diputados en la Presidencia, Jesús. Muy bien. De manera que estamos en pendiente, como lo se dice. Estaremos al pendiente. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, licenciado Tereso Medina Ramírez. Rápidamente aprovechar para desearles a mis trabajadores, a la sociedad, a ti, a todo tu equipo, una buena y feliz Navidad. Muchas gracias, licenciado. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy. Telesaltillo, canal 10.1, Televisión Abierta. Y en ICI, canal 10. Nuevo inicio. Llegó el momento de acercarte a WANE. Obtén 50% de descuento en todas las mensualidades de tu primer semestre en bachillerato o carrera presencial. Contáctanos, 800-822-WANE. Consulta restricciones. Válido hasta el 31 de enero de 2021. WANE, experiencia que transforma. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Para un lechón, no hay mejor opción que Casa 22. Recibe el año nuevo con nuestros excelentes paquetes. Lechón al ataúd, 3,550. Marranito al ataúd, 1,950. Todos nuestros paquetes van acompañados de deliciosos complementos. Recibimos tus pedidos hasta el 30 de diciembre o hasta agotar existencias. Servicio a domicilio o recoge en sucursal. WhatsApp, 844-160-1001. Casa 22. El COVID-19 no se ha terminado. Alerta. Los jóvenes no se libran del contagio ni son inmunes. El COVID puede enviarlos al hospital por semanas o incluso llegar a quitarles la vida. Las decisiones que tomen sobre los lugares a los que van y con quien conviven podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Los asintomáticos pueden enfermar a alguien más. Evita la propagación. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. La difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos. Cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso. Cuando juzgas a las víctimas. O eres parte de la solución. Cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan. Cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Guahuila es. Y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder el día de hoy en la región sureste? Bueno, temperaturas de 24 a 26 con mínimas de 0 a 1 grado centígrado. En Monclova y en Torreón 27 a 29 con mínima de 5 a 6. Hay que tomar precauciones para estos próximos días. Van a estar las temperaturas bastante frías para que usted se abrigue bien si es que tiene que salir de casa. Además, también me puedo despedir sin recordarle y mostrarle esta bella postal que nos hicieron llegar desde Zacatecas. Una gran postal del cielo acerca de este fenómeno que se vivió hace unos días de la unión. O bueno, el cruce entre Júpiter y Saturno. Y pues bueno, para que usted la aproveche también la vamos a estar publicando en redes sociales. Para que si usted quiere seguirla viendo o la quiere poner de fondo de portada. Pues bueno, esta fotografía va a estar ahí disponible. Además, también le recuerdo, envíenos sus fotografías a través de la página de Despega con Chuchuy. Y aquí las vamos a estar pasando. Continuamos con más del otro lado del estudio. Que tenga un excelente día. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Al momento 11 grados la temperatura. Gracias por todos sus mensajes. Uno de ellos dice, buenos días, ¿me puedes ayudar a anunciarme que hago trabajos de albañilería, de estuco, pasta fina, gruesa? Por favor, ayúdenme, necesito empleo. Y nos da el teléfono con la terminación 85. Vamos a dar su número completo para que si hay alguna persona que necesite trabajos de albañilería en su casa, contraten a este señor, 844-396-4385. Si requiere algún trabajo de albañilería, 844-396-4385. Otro mensaje dice, buenos días, por favor, ayúdenos. En la calle Ramón Pérez Ruiz, 1253 de la Colonia 26 de Marzo, dice, desde anoche están de fiesta, a esta hora de la mañana no han parado, música con muy alto volumen, gritos de personas ebrias, esto es muy común y en ocasiones hasta grupos musicales tienen. La pandemia no los detiene ni los ha detenido, de veras. Otro mensaje dice, buen día, señor Chuchu, y en la farmacia ubicada en el Boulevard Morelos, casi esquina con la calle 22, anuncian que ya tenemos medicamento para el COVID. La gente hace fila sin saber con certeza de qué se trata y qué les van a vender. Se sabe que no hay un medicamento certificado que cure el virus y no se debe permitir que se engañe a la gente de esta manera. Muchas gracias y buen día. Es una farmacia que está ubicada en la calle Boulevard Morelos y calle 22. Es un mensaje de la terminación 104. Gracias por todos, por todos sus mensajes. Otro mensaje dice, buenos días, para que me hagan favor de pasar la imagen de esta camioneta Nissan S que fue robada el día de ayer en la madrugada. Cualquier información pueden comunicarse a estos números 844-201-8324, 844-614-18 y 844-221-69-51. Bueno, pues ahí está la imagen de la camioneta, se la robaron los ladrones. Y si usted la ha visto, por favor, repórtela al 911 o bien a uno de los números que ya les mencionamos. Son las 11, digo, 8 de la mañana con 11 minutos, al momento 11 grados ya. Vámonos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiario. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y Enici, Canal 10. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. En Casa 22 queremos que disfrutes tu evento con nuestros paquetes hechos a la medida. Pavo relleno. Pierna mechada. Brisque adorneado lentamente. Lasaña boloñesa. Chiles hojalderados. Todos los paquetes incluyen deliciosos complementos. Paquetes para noviembre y diciembre a partir de 5 personas. Informes y pedidos al 844-160-1001. Casa 22. En la temporada de otoño-invierno es más común contagiarse de influenza. Por eso, vacúnate. Infórmate en los hospitales y centros de salud de tu municipio. Recuerda, los primeros que deben vacunarse son niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores, personal de salud, embarazadas y personas con diabetes o hipertensión. Ante la influencia, vacúnate. Fuerte, Coahuila es. Esta Navidad con tu familia y con todos tus amigos. Ven a disfrutar, ¡qué rico! Los platillos de las brasas, las posadas y tus fiestas. El mejor ambiente lo tenemos aquí. Porque aquí no conoce las brasas, no conoce Saltillo. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el emblemático Cine Palacio fue inaugurado el 1 de diciembre de 1941. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente de esos que necesitamos. Emprendedor, ¿tienes una marca para tu producto o servicio? ¿Sabes que debes asegurarte de que esté protegida para evitar problemas legales? Tú enfoca tu energía en las ventas y nosotros nos encargamos de formalizar tu negocio. En Intangent contamos con más de 9 años de experiencia apoyando a emprendedores para hacer crecer sus negocios. Somos expertos en trámites de protección y gestión de marcas. Además, contamos con asesoría en innovación y desarrollo de negocios. ¿Qué no te gane en tu marca? Llama ahora y recibe asesoría sin compromiso al 811-652-5724. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad, no te esperes. Acude a tu médico. Emergencia 911. Apoyo y asesoría. Jurisdicción sanitaria número 8. 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Su Comité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo Canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy Canal 10. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Gracias por todos sus mensajes, por todas sus quejas, sus fotos, sus videos. Todo lo estamos atendiendo y todos los problemas que usted nos reporta lo estamos enviando de inmediato a las autoridades para que atiendan todos y cada uno de los casos que usted nos hace llegar. Bien, vamos a otro tema. Y esta mañana quiero enviar un abrazo muy sincero a la familia Meléndez Gallardo por el fallecimiento de Don Teodoro Meléndez Gallardo. Le mandamos un gran abrazo sobre todo a su mamá, la señora Florita, y a todos sus hermanos, a Rosaura, Carolina, Ruth, Raquel, Ricardo, Rafael, Rubén, Raimundo, Rodolfo y Flor, por el fallecimiento de Don Teodoro, una gran familia, una gran familia que se ve afectada severamente por el COVID-19. Y mire, Teodoro estuvo luchando durante varias semanas por salir adelante, estuvo internado en la clínica hospital La Concepción, se le hicieron todas las luchas posibles y finalmente falleció en las primeras horas de este día. Un gran abrazo para toda la familia Meléndez. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Vámonos a la información nacional e internacional con Mirna Cepeda. Para apoyar económicamente a la población que se verá afectada por la implementación del semáforo rojo del 19 de diciembre y hasta el 10 de enero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció cuatro importantes acciones. La primera dirigida a las MIPIMES, en donde aplicarán 500 millones de pesos en 50.000 créditos de 10.000 pesos cada uno, con una tasa de interés del 0%, con un plazo de pago de 24 meses y un periodo de gracia de cuatro meses. La segunda entregará 2.200 pesos por única ocasión a trabajadores de restaurantes formales e informales, medida con la cual se espera beneficiar a 100.000 personas. La tercera se enfoca a las familias con estudiantes en educación inicial y básica, las cuales en enero recibirán un adelanto del programa de útiles y uniformes escolares. Además, también desde enero comenzarán a recibir 50 pesos extra del programa MIBECA para empezar. La cuarta medida está destinada a los empresarios del Centro Histórico de los Polígonos A y B, a los cuales se les condonará el impuesto sobrenómina del mes corriente. La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República contra la Iglesia a la Luz del Mundo y su líder Nason Joaquín García por lavado de dinero y delitos fiscales por haber generado riqueza de manera ilegal. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que la Luz del Mundo y su líder Nason Joaquín García realizaron, a través del Sistema Financiero Nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo que no coincide con la naturaleza para la cual fue constituida y registrada como organización sin fines de lucro con la denominación de actividades religiosas y que ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal. Un video difundido en redes sociales muestra la paliza que recibió un hombre al creer que podía toserle en la cara a un abuelito que le reclamó entrar a fuerza a un elevador que ya no tenía espacio suficiente. El abuelito decide dejar a un lado su bastón y se observa que lo toma del brazo y comienza un forcejeo en el que el adulto mayor logra someterlo, azotando su cabeza contra la pared del elevador y arrastrándolo de los cabellos hacia afuera del cubículo. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el martes que nombrará a Alex Padilla para cubrir el resto del periodo en el Senado el escaño de la vicepresidenta electa Kamala Harris, quien representaba a ese estado en la Cámara Alta. Padilla, hasta ahora, secretario de Estado de California e hijo de inmigrantes mexicanos, se convertirá en el primer latino en representar a California en el Senado. A Harris le quedaban dos años en el Senado, lo que significa que Padilla, un demócrata, tendría que ganar las elecciones en noviembre del 2022 para permanecer en el cargo durante un mandato completo de seis años. Las acusaciones en Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, están basadas en evidencia circunstancial, aseguró un reporte de The Wall Street Journal. El diario afirmó que tales hechos disminuyen la posibilidad de que el militar sea enjuiciado en México. Los fiscales estadounidenses habían afirmado haber obtenido mensajes de texto de BlackBerry por medio de intercepciones, las cuales presuntamente ligaban a Cienfuegos con la célula delictiva de Nayarit. Sin embargo, de acuerdo con los funcionarios que hablaron con The Wall Street Journal, la evidencia es circunstancial. La información que Estados Unidos dio a México para seguir con la indagación, dijeron, carece de evidencia que muestre el papel del general retirado. Con información de agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. También tenemos que informarle que el compositor Armando Manzanero fue intubado la tarde de ayer. Estaba afectado por el COVID-19, se encontraba estable, pero ayer ya le faltó la respiración y ya fue intubado debido a que presentaba agotamiento físico. Así lo hizo saber a través de un comunicado su familia. Siempre vital y con una fortaleza fuera de serie, el maestro Manzanero en todo momento estuvo agradeciendo desde su teléfono móvil los mensajes de solidaridad que recibía al momento por parte de sus amigos y allegados. En su condición médica, esto significó un agotamiento físico, por lo cual los médicos especialistas decidieron intubarlo con el pleno conocimiento y autorización del propio compositor, se señala en el comunicado. A partir de este martes por la tarde, el intérprete de Somos Novios tiene un soporte de ventilación mecánica, se encuentra en un estado de reposo sin distractores para que su sistema respiratorio pueda restablecerse. En el transcurso de este martes por la noche, se le implementó la dicha ventilación mecánica. El intérprete ha estado presentando un estado de salud delicado, pero optimista. El personal de salud a cargo de su atención reporta que la concentración de oxígeno del dispositivo respiratorio ha tenido que ser suministrada en menores cantidades en las más recientes horas, pues sus pulmones cada vez están oxigenando mejor por sí mismos, por lo que auguran una evolución favorable en su cuadro de salud. Esperan que en las próximas horas mejore notablemente la condición del maestro Armando Manzanero. Y también se ha informado esta mañana que Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, una de las mejores voces de México y de Latinoamérica, pues también tiene problemas de salud derivadas del COVID-19. Es información de última hora que nos está llegando a la redacción de Telesaltillo y Zócalo Saltillo. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias a todas las personas que nos siguen enviando sus mensajes a nuestro centro 844-11010. Voy a dar lectura a otro de ellos. Dice, Buen día. No ha venido Aguas de Saltillo a terminar un trabajo que repararon en una tubería, pero no taparon bien. Esto ocurrió hace ya ocho días. Con el día de hoy se cumple nueve y no han regresado y nos mandan una imagen. Este reporte es del teléfono con terminación 62. Otro mensaje dice, le podría decir a don Teresa Medina que de la planta ensamble nosotros sí estamos descansando del área, nos dicen que del área de chasises, que ellos sí están descansando. Entonces, que puede haber ahí una confusión en la información. Con todo gusto lo checamos y con todo gusto le aclaramos el tema, qué es lo que está pasando. Mira, ese es el tiradero de agua que dicen que dejó Aguas de Saltillo, pero bueno, si está adentro del medidor, del medidor para adentro es responsabilidad del usuario, del medidor para afuera es responsabilidad de Aguas de Saltillo. Pero ya lo estamos enviando ahorita al Departamento de Comunicación de Aguas de Saltillo para que pasen a revisar qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, pues nos llega información de que Jorge Muñiz, hijo de Marco Antonio Muñiz, estuvo conviviendo con Armando Manzanero antes de revelarse el contagio. entonces, pues él pudo ser el que llevó el virus a su casa y de ahí pudo haberse contagiado su señor padre. Es información que tenemos esta mañana. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Quiero informarle que el día de mañana vamos a estar de 8 a 9 de la mañana, tanto mañana 24 de diciembre como el 25 de diciembre como el día 31 y el 1 de enero. De 8 a 9 de la mañana usted nos podrá ver aquí en Tele Saltillo. Por lo pronto ya nos vamos. Recuerde, hay que trabajar muy duro. Cuídese mucho, por favor. Obedezca todas las indicaciones que dan las autoridades de salud para que vamos a tratar todos de contener este virus y es muy importante que la gente tenga plena conciencia de que no hay que hacer reuniones y que hay que celebrar y festejar la Navidad cada familia en su casa, solo las personas que viven ahí. Esto es para proteger precisamente a nuestros seres queridos. Entonces, no nos expongamos, no hagamos reuniones masivas y vamos a quedarnos en casa. Va a ser una Navidad muy diferente, pero hay todas las herramientas electrónicas para estar en contacto con toda nuestra gente querida y que no vaya a ser una Navidad triste. Hay que dar gracias a Dios que estamos bien y hay que pensar en todas esas familias que han sido afectadas por esta pandemia en este 2020 que esperamos que esto pase pronto. Gracias, nos vemos mañana. DM Control presentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!